¡Hola a todos! Nuestras chicas pasean por el cielo en un avión de papel. Pero de repente apareció un torbellino. ¡Ayuda! El avión fue arrastrado por él. ¡Oh, las chicas cayeron! ¿En dónde están? ¿Qué fue eso? ¿Cómo se atreven a invadir mi reino? ¿Quién es él? ¡No se los perdonaré! Si quieren volver a casa, deben hacer un examen. De acuerdo. ¡Es un pulpo de Instagram! Debemos colocar la mesa dentro de la pecera. ¡Genial! Pero ahora es mucho más pequeño. ¿Qué podemos hacer? ¡No se preocupen! Ariel se convirtió en una hermosa sirena. ¡Qué hermosa! ¡Ahora es tan pequeña! ¿Quién será el ganador? ¡Oh, rayos! Oigan, ¿de dónde salieron tantos tentáculos? ¡Oh, parece que se quedó dormido! ¡Duerme profundamente! ¡Ariel es la ganadora! ¡Ariel es la ganadora! ¡Oh, sí! ¡Muy bien! ¡Esperen y verán! ¡Es un feroz leopardo de Tik Tok! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Es una carrera contra el leopardo! ¡Okey! Rapunzel fue derribada! ¿Estás bien? ¿Qué podemos hacer ahora? Cortaremos su cabello. Ahora haremos una cuerda. ¡Lo tengo! ¡Rapunzel es la ganadora! ¡Genial! ¡Váyanse ahora! ¡Váyanse ahora! ¡Tengo un pequeño regalo para ustedes! ¡Es un hermoso avión de papel! ¡Adiós! ¿Qué otra cosa habrá en la caja misteriosa? ¡Son cuatro hermosos vestidos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me encanta! ¡Adiós! ¡Y hasta la próxima aventura! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Á, nos ярamos! ¡B societyissy! ¡Adiós! Gracias por ver el video.